buenas tardes pues aquí nada más saludándolos de nuevo y animándolos a que todos mis este seguidores aquí saludándolos y invitándolos también este a que pensemos de nuestra salud muchas veces nada más lo pensamos sabemos lo que hay que hacer pero no lo hacemos entonces esta vez hay que esté realmente los ánimos a que lo hagamos son como 45 metros y este hasta llegar a un puente está ya lejos esté como dos que los dos millas y luego este 45 metros de regreso es una hora y media más o menos y voy a tratar de hacerlo unas tres veces a la semana pero también te animo a que camines a que hagas algo como vamos saludable y este nuestra salud es muy importante y no solamente eso también hay que ser un ejemplo para los hijos cuando tenemos hijos queremos que nos vea bien que nos vea saludable que tenga esperanza de que vamos a vivir mucho tiempo todavía para estar con ellos y si no tenemos nietos nietos este queremos conocerlos también entonces te los animo a que este hagamos algo de que se puede se puede siempre queriendo pues muchas veces hacemos lo imposible para este por el amor de alguien más pero esta vez hagamos lo imposible por el amor de uno mismo hay que llamarnos hay que querernos entonces sabemos lo que es comer saludable sabemos lo que y si tenemos alta presión o diabetes pues hay que hacer también más para eso hay que estar saludables esas cosas se pueden luchar sean quien nos crió si fue dios todopoderoso o quien creamos que nos dio la vida en el mundo este nos dio toda la inteligencia y la habilidad de hacer lo que queremos hacer entonces hay que usar esa inteligencia para nuestro beneficio ya los demás se nos critican que somos gordos somos flacos somos desnutridos pues ya es una ganancia no y si nos dicen que somos guapos bueno hay que le damos las gracias porque somos flacos o lo que sea pero pues ya es una ganancia porque lo importante es lo que uno crea lo que uno sienta y lo que uno quiere así que si queremos estar saludables hay que luchar por eso si queremos ganar 100 dólares pues hay que trabajar y si queremos una vida saludable pues hay que hacerlo hay que lograrlo hay que comer saludable hay que buscar que se puede comer bueno entonces eso quería pues animarlos a que éste hicieran esto lo voy a hacer unas tres veces a la semana mínimo caminar y no solamente caminar de comer saludable últimamente he comido más frutas y vegetales entonces te hay que hacerlo ahora peso como unos 200 libras y un mes más o menos les dejo saber si voy bajando o no y este y otras cosas que ustedes pueden hacer también es compartir que están haciendo que van a hacer yo sé que tengo mis hermanos y hermanas también les voy a animar a que hagan esto compartamos bueno este y también después este suscríbanse y comenten este y den un like si están de acuerdo pero si no pues también hay una manita que está también abajo este habla mucho pues abajo este habla bien pues para arriba no bueno saludos pues y nos vemos en la próxima va a haber mucho más vídeos que este entonces les pido que se suscriban